Esta tarde fueron emboscados cinco policías municipales en Fresnillo, en Zacatecas. Esto ocurrió sobre el tramo de la carretera federal que va de Guadalupe a Fresnillo, a la altura del municipio de Calera. Los policías regresaban a Fresnillo de un curso, iban desarmados y en un auto particular. Los interceptaron, les dispararon, murieron tres policías en el lugar. Los otros dos murieron en un hospital. Otro ataque contra los policías. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.